Ay, Edi, ¿cuántas cosas hicimos? Bueno, la verdad, ¿cuántas cosas hiciste que hiciera? Me hiciste hacer. Pero todo dio fruto. Así es. Y sigue dando fruto. Fíjate que yo estoy muy contenta. Estamos transmitiendo para Yucatán 92.9 de FM. Y quiero decirles que me encuentro junto a una persona muy talentosa, pero una persona que quiero muchísimo de toda la vida. Desde que te conocí, dije, lo adopto. Una persona sumamente talentosa, pero que vi tus inicios, Ernesto. Y sí, hicimos muchas cosas aquí en Yucatán. Y qué bueno. Me arrancaban la camisa. Tantos eventos tan bonitos, Edi. De verdad, yo también te quiero mucho. Estoy muy agradecido contigo. Con muchos colegas tuyos. Tú sabes que Merida fue... Yo creo que en esos tiempos era la ciudad que más visitaba año con año. Era impresionante todo lo que veníamos a hacer a la radio contigo, convivios tan bonitos que ya no se hacen. Esas cosas que se hacían antes. Esas convivencias con los fans. Me acuerdo, era ir a visitar la estación de radio, hacer una pequeña convivencia. Luego en el hotel como un desayuno. Y luego irnos a un lugar y hacer un showcase de cinco o seis canciones. Es algo bellísimo. Y tú me invitaste muchas veces a hacer este tipo de dinámicas. Te quiero decir algo bien bonito. Hemos estado en este tour, en el Gracias Tour. Y no sé si te acuerdas que nosotros hicimos una credencial. ¿Te acuerdas? Del club de fans. Que además mi hermano y yo lo hicimos muy mal. Fue desastroso porque lo hacíamos a mano y mandamos fotos de, o sea, credenciales que eran para Mérida a Tijuana, por decirte. Porque te acuerdas que él era mi manager y estaba yo. O sea, estábamos. Pero para todas las personas que nos están viendo, no se imaginan qué es trabajar con Jorge, D'Alessio y Ernesto. Era mi manager, Jorge. Y ahora mira, bueno, siempre muy creativo. Y entonces te acuerdas, oye, pues el club de fans y aquí tú movías todo para hacer cosas. Y entonces en este tour han llegado personas con esa credencial. Que estamos hablando de 1900, del, sí, 1999. No, perdón, 2000, 2008. No, fue como en el 97. 97, 98, sí, 97, 98. No me digas que ya se te va la memoria, porque ni yo, ¿eh? Ya se me va la memoria. Sí, 97. No, es que estaba pensando 2000, ¿no? Yo soy de finales de los 90, 97, tienes toda la razón. Fíjate que... Y bueno, me llegan con la credencial. Y esa credencial, ay, fue todo un caso. Y esa credencial significaba que si yo me presentaba en algún lugar, quien presentara esa credencial podía pasar conmigo al Camerín. Así es. Han llegado. Todavía con esa credencial. Y la conservan. O sea, no está rota. Llegan con el disco, con el alma en un cajón, con el de Cambiaré. Que está cuidado. Entonces, ¿sabes? Yo veo esas cosas. Y eso me hace pensar que es gente que guardó el disco en un lugar especial, esa credencial en un lugar especial. ¿Cómo no recibirlo? O sea, eso es valiosísimo. Bueno, yo quiero comentar que cuando escuché por primera vez la música de Ernesto D'Alessio, Ernesto D'Alessio todavía ni había empezado a hacer su gira para presentarlo en todo México. Vino, presentó ya. Nosotros lo presentamos antes vía telefónica. ¿Te acuerdas? Hicimos una entrevista. De esto trajimos a Ernesto. Pero yo quiero hablar, Ernesto, de esta mancuerna que se da con tu mamá. Yo recuerdo que vinieron en el Peón Contreras, en el Teatro José Peón Contreras, con Jorge D'Alessio, que estaba viendo parte de la producción. Y tú cantaste. Cantaba yo como un día de domingo. Sí, canté. ¿Hace cuántos años ya? ¿También? Muchos. Muchísimo. Yo no me acuerdo cuándo fue. Pues no estaba yo casado. Sí, no. Es más, fue por ahí del igual, finales del... Sí, fue como en el noventa y ocho. Fue por el noventa y ocho, noventa y ocho. Entonces, fíjense, desde ese entonces ya estaban trabajando ellos. Juntos. Cuidando mucho la producción de Lupita D'Alessio. Mi hermano producía ese concierto ya. Sí, él vino. Me acuerdo que hasta me dieron mi café de staff y estuvimos allá viendo todo. Muy buenos detalles. Salimos de un elevador, ¿te acuerdas? Desde ese tiempo, mi hermano, ya aquí ponemos un elevador y vas a salir por ahí, mamá. Jorge, una cosa, y lo que no se me olvida es que entrevisté a Lupita junto con Ernesto, que ya he compartido las fotos también, y me acuerdo que me recibieron con un ramo de flores agradeciendo todo lo que había hecho, pero yo no olvido que le dije a Lupita, Lupita, yo quiero mucho a Ernesto, y a Jorge me dijo, yo también. Sí, Adi, que la verdad es que, aunque de repente parece que cada quien ha tomado un camino y parece que no nos vemos, no, no es cierto, la verdad es que somos una familia muy unida y siempre hemos estado trabajando juntos de alguna u otra manera. Ese concierto, fíjate, se me había olvidado, pero es cierto, ya lo producía mi hermano, cantaba mi mamá y yo cantaba con ella como un día de domingo, pero era una sola, era esa sola canción y ya me iba, me ponía nerviosísimo, me acuerdo. Bueno, pues espero que no te pongas muy nervioso, porque fíjate que me dicen que ya el tiempo se nos ha acabado, así que estás comprometido a que hagamos una entrevista cuando regreses, tú me dices dónde, para que platiquemos un poquito más, porque todas tus fans de aquí de Mérida pues extrañas muchas cosas. O sea, cuando tú quieras, es más, supongo que tienes un canal en alguna plataforma, entonces, tú sabes que yo vivo en Monterrey, pero solamente tienes que pedirlo, aquí está la gente, si tú lo pides, tú sabes que yo ahí voy a estar, hacemos un Zoom y platicamos con el público y además ahí, tú sabes que en las, que surjan preguntas, que se una la gente, cuando tú quieras. Bueno, pues de todas maneras, cuando vengan, yo voy a estar detrás de él para que podamos platicar así, va a ser el tour Gracias aquí en la isla 2 de junio, por favor, si no han comprado sus boletos, de una vez, porque quedan muy pocos. Ernesto, por favor, invita a las personas para que vengan al tour de Gracias. Pues mira, yo más bien les diría ya de una vez gracias, porque prácticamente estamos hablando de un lugar lleno, quedan literal 300 boletos, en este momento que me estás entrevistando quedan 300 y faltan dos semanas, más o menos, entonces prácticamente es lleno total, entonces muchas gracias y espero que podamos presionar así mucho como público con gritos, con aplausos, con amor, con pasión ese día y se abra otra fecha en Mérida. Yo creo que eso sería fantástico. Es hermoso el lugar, es grande, son 3 mil personas, pero yo estoy convencido, al menos en este día, que esta ciudad necesita de una fecha más de este tour. Pues yo creo que sí, ojalá y se abra otra fecha, porque Lupita D'Alessio es muy querida aquí, lugar que pisa, lugar que llena, y ahora con Ernesto D'Alessio no me queda más que agradecerte Ernesto, desearles muchísimo éxito. Gracias. Sé que al momento de cantar con tu mamá vas a sentir la misma emoción cada momento que pisas el escenario con ella y espero que no se te quiebre la voz al momento de decir gracias. No, fíjate que sí, sí me sucede, sí, sí me sucede y no nos da miedo, porque eso somos, somos, para nosotros la música es, nosotros reaccionamos según el momento y si en ese momento sentimos reír, reímos, si sentimos llorar, lloramos, nosotros expresamos, nos gusta expresarnos, que la gente nos conozca, que vean que somos seres humanos. Entonces, muchas gracias a ti, Adi, por esta entrevista, es hermoso volverte a ver y no tengo ninguna duda que a partir de hoy nos vamos a estar viendo muy, muy seguido, porque, como dije allá afuera, ya no es el cachorro de la leona, despertó el león. Pues qué bueno, Ernesto, como siempre, mi cariño. Espero contar contigo, como siempre. Muy bien, amigos, pues gracias por estarnos acompañando a través de 92.9 FM en un buen día y aquí Ernesto D'Alessio, una persona sumamente talentosa a la que quiero mucho y que sé que tiene mucho más que dar a toda la gente. Gracias, Adi. Un beso con amor. Un beso con amor.